En Radiante somos rapiditos, Chocolitos de verdad. Sean bienvenidas y bienvenidos videoescuchas a una nueva emisión de Radiante, su emisora educante y etc. En esta oportunidad vamos a ver lo que nos diga la llama, veremos que contenido nos sirve en bandeja, será alguna figura rítmica nueva, vamos a ver. Muy bien, por fin, por fin llegó el momento de ver la semicorchea y su respectivo silencio. Por fin, abordaremos esta figura de una manera bien práctica, con ejercicio vamos a poner en juego lo que es algo muy importante de la música, más allá de lo escrito que es importante pero más esencial en la música siempre es lo que suena y es la expresión, como yo expreso, como materializo aquella cosa tan inmaterial como es el sonido, que igual es material, que es un objeto con ciertas características muy especiales y que nosotros lo percibimos y solamente existe para nosotros porque tenemos todo un sistema perceptivo, un sistema nervioso y bueno, y todas esas hierbas como ustedes sabrán, rápidamente desentrañaremos lo que es la semicorchea, su aplicación y de qué manera se presenta más comúnmente para nosotros. Para abordar la semicorchea, la veremos desde el punto de vista más práctico en que uno la va aprendiendo en la teoría musical, en la lectoescritura y que es con una forma que va a aparecer en esta sucesión, ya la vamos a sacar. Y para eso partiremos de las figuras anteriores, que ya las sabemos. Breve repaso, mínimo repaso. La negra, igual a dos corcheas, se divide en dos corcheas y esas dos corcheas se subdividen a su vez en la semicorchea. Y aquí está la magia de todo. De una corchea salen ¿cuántas semicorcheas? Dos. Muy bien, dos. Y las escribimos igual juntas. Y recordemos que como la semicorchea tiene dos corchetes, estas también van a tener doble corchete. ¿Sí? Y de esta corchea también salen dos semicorcheas. Las anotamos ahí. Doble corchete porque es semicorchea. Entonces tenemos cuatro semicorcheas. Generalmente estas cuatro semicorcheas no se presentan en grupos de dos, agrupadas en dos, dos y dos, sino que se agrupan. Por lo tanto, pasan a ser esa figura, que es clave. Esta figura es muy importante en la música. En realidad la usamos mucho porque de esta figura después vienen unas variantes que vamos a ver más adelante, que son figuras rítmicas que se usan de forma efusiva, copiosamente en la música y define ciertas rítmicas. Ya lo veremos. Y esta figura es tan importante que tiene un nombre. Su nombre es Cuartina. Ahí está la Cuartina. Bueno, ¿por qué no le pusieron Martina o Agustina o Luperfina? No lo sé, se llama Cuartina. Bueno, Cuartina del cuarto. Este es un cuarto de tiempo, recordemos. Tiempo, medio tiempo, un cuarto de tiempo. Cuartina. Por eso se llama Cuartina y no Luperfina. Pero con esta figura pasan cosas simpáticas porque uno cuando la estudia no le dice Cuartina, le dice de otras maneras, ya la veremos. Recordemos esto, la síntesis es la siguiente. Ahí está, la síntesis. Una negra sabemos que vale un tiempo. Y una negra es igual a cuatro semicorcheas, es igual a la cortina en valor. Por lo tanto, la Cuartina también vale... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Esto es un tiempo! ¡De supuesto! ¡Un tiempo! Ahí tenemos entonces la semicorchea agrupada en cuatro, que es de la manera más habitual en que se usa, como Cuartina. Pregunta. ¿En una partitura o en una música escrita puede aparecer una semicorchea solita o dos semicorcheas agrupadas solas? Por supuesto que sí. Incluso pueden aparecer tres semicorcheas agrupadas. Pueden haber muchos tipos de combinaciones. Pero abordamos las cuatro semicorcheas, la Cuartina. Porque a partir de esta figura, como les comentaba antes, se van generando otras variantes y es una figura que yo diría que es como bien clave en la música. Se usa mucho. Es muy entretenida. Ahora haremos la aplicación y la trabajaremos con nuestro cuerpo, con la percusión, con la escritura, pero sobre todo con la expresión, expresión rítmica, expresión del cuerpo. Borramos entonces acá. Ahora, planteamos un ejercicio rítmico ahora, donde utilizamos las figuras que hemos visto, sus silencios, integremos la Cuartina, y a cada figura rítmica le vamos a asignar un timbre. Un timbre... no, no ese timbre. Una tímbrica del cuerpo, o sea, un sonido específico del cuerpo. Por ejemplo, a la redonda y a la blanca, como son figuras largas, le vamos a asignar la voz. Porque la voz puede dar cuenta de la duración, de toda la duración de la figura. Y podemos hacer cualquier vocal. Vocalizamos un sonido. Cuatro tiempos, ¿se acuerdan? Uuuu... Aaaaaa... Le asignamos a la redonda, le asignamos I. I... I... Cuatro I, pero ligadas. Legatos, ligadas. I... Y a la blanca le vamos a asignar una A. Aaaaaa... Dos tiempos. Aaaaaa... A la negra, le vamos a asignar el chasquido. Seco. Bueno, como mucho instrumento de percusión, como esta es percusión con el cuerpo, van a ser sonidos no tónicos y secos. Con poca transciente. A la corchea, vamos a seguir estudiando por ahora la corchea agrupada en dos. A la corchea le vamos a asignar palmas. Un, dos. Un, dos. Y por último, a nuestra figura estrella de hoy, debutante, que es la cuartina, le vamos a asignar, ya sé, una percusión rápida, alternando las manos con el pecho, el cuerpo. Ta, 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 ta. Las rodillas. Muslos. Puede ser pecho, muslos. Es más entretenido a veces hacerlo con los muslos porque nos obliga a usar distintos niveles de nuestro cuerpo. Muslos, ¿eh? En realidad no se tocan los muslos entre sí, sino que las manos. Tac, 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 tac. Y aquí viene una palabra o dos palabras claves para estudiar la cuartina. Recordemos que la cuartina son grupos de cuatro semicorcheas y cada semicorchea va siendo, va una sucesión más o menos rápida. O sea, en un tiempo de negra, por ejemplo, lo que sería, en ese tiempo, tiene que caber cuatro golpecitos, cuatro pulsos pequeños. Por lo tanto, son rápidos. Y para estudiarlo, siempre hay unos cuantos términos mágicos, palabras mágicas. Lo voy a decir el más común, el que se estudia bastante, que es rapidito. 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 Y ese tiene doble connotación. O sea, tiene un uso que es fonético, pero también que es semántico. Rapidito, porque tiene que ver con que son figuras rápidas. La otra palabra clave, la que en realidad a mí me enseñaron cuando yo empecé a estudiar de esto de muy chico, era otra cosa, que era el chocolito. Chocolito. Rapidito. Chocolito. Crapulito. Completito. Churrasquita. Lo que ustedes quieran, pueden usar, pero siempre que sean cuatro y den cuenta de esto. Rapidito. Rapidito. Chocolito. Churrasquita. Tengo abrita. Quiero comer. Churrasquita. Bueno, se puede improvisar. Teniendo todo eso, ahora vamos a inventar una secuencia rítmica donde pongamos en juego todas estas figuras y las distintas tímbricas de nuestro cuerpo. Lo cual es muy interesante a nivel expresivo, perceptivo y psicomotriz. Aquí tenemos las rítmicas asignadas a las tímbricas que vamos a usar, las figuras rítmicas asignadas a las tímbricas que vamos a usar. Y acá vamos a colocar a componer en el espacio gráfico las figuras que van a sonar en el espacio temporal, en el espacio del tiempo, pero también en el espacio mismo. Porque la música no es solamente un arte temporal, como se dice, sino que también es un arte espacial, porque sucede en el espacio. Creo yo. Bueno, en realidad estoy chamullando. Bueno, ahí en los comentarios usted dice si está de acuerdo o no, o qué pasa con eso. Bien, ahí tenemos un ejercicio que vamos a leer como la música de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, como la lectura que hacemos acá en occidente del lenguaje, de la lectura y también de la música. Y también del cómic. Recordemos que la redonda es con la I y la blanca es con la AA, dos tiempos. Las que son en los muslos, que son la cuartina, no los voy a hacer en los muslos, los voy a hacer acá, porque el encuadre es muy cerrado, por lo tanto no se va a ver. Se escucha, pero no se ve, entonces ahí algo se ve. La idea es que, quien quiera, ustedes pueden hacer este mismo ejercicio o inventar otros con todas las figuras que hemos visto. Comenzamos, damos un compás de entrada de cuatro tiempos, puede ser de menos, pero ahora vamos a hacer cuatro tiempos de entrada. Un, dos, tres, I, 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 I Voy a empezar piano Y ir aumentando la intensidad del sonido Esas son las dinámicas Jugar con la intensidad de los sonidos que hay Y acá vamos a empezar fuerte Y disminuyendo Ya, última vez, una vez más Compás de entrada 1, 2, 3, y Y Y Y Y Y Perdiéndose Muy bien, videoscuchas Eso es entonces, por ahora La actividad propuesta Como vimos, la cuartina Su valor La semicorcha que se agrupa en cuatro Y en aplicación en un ejercicio de percusión corporal Lectura rítmica con las demás figuras Con distintos timbres del cuerpo Porque aunque usted no se haya dado cuenta O quizás ya se dio cuenta Usted que es aviloso, avilosa Ya se dio cuenta De que usamos el instrumento más antiguo de la humanidad Más antiguo del mundo ¿Cuál es el instrumento más antiguo? El cuerpo El cuerpo Que es un instrumental La emisora Enseñante estimulante Buena compaire Buena comaire Buena comaire Buena comaire Buena comaire Buena comaire Buena comaire Gracias.